Hola chicos, saludos y bienvenidos a otro video de nuevos campeones y hoy veremos a Rintra. Un campeón capaz de causar rotura, neutralizar, ganar acopio de poder, imparables, activar enraizado, además de un excelente daño masivo. Así que quédate a ver este video, no sin antes dejar tu like y tu suscripción. Este Rintra tendrá un 30% de resistencia energética y un 20% de resistencia crítica. También podrá reducir la potencia de las demoliciones entrantes en un 50% por cada demolición que ya esté sufriendo, hasta un mínimo del 0%. Y aumentará su índice de ataque por cada demolición que esté sobre él. Ahora, cada que cualquiera de los campeones acierte un golpe, tendrá un 60% de probabilidad de infligir una neutralización pasiva no acumulable. Esta va a durar 3 segundos y va a reducir la precisión de habilidades de mejoras en un 100%. Pero, si el oponente es de clase cósmica o superior, se va a infligir una neutralización pasiva durante 5 segundos y para ellos la disminución será de un 200%. También tenemos que mientras que el oponente esté contra la pared, si lanzamos un golpe débil al final de un combo, este activará sobre nosotros mismos un enraizado que va a durar 6 segundos. Y se volverá imparable e infligirá provocación al oponente, además que aumentará la resistencia energética y la resistencia crítica en un 1% por cada carga mística. Luego, si cualquiera de los campeones ataca con un golpe débil, mientras que Rintra está enraizado, el oponente va a sufrir 2 desventajas de ruptura y todas las rupturas de Rintra causarán un daño físico durante 15 segundos. Aunque Rintra puede acabar con este enraizado antes de tiempo, si lanza un ataque fuerte o si lanza un ataque especial, infligiendo también 5 rupturas instantáneamente. Y cuando este enraizado expire, entrará en una fase de refresco que va a durar 12 segundos. Otra habilidad de Rintra serán las cargas místicas, así, cada vez que el oponente recibe un efecto de neutralización, ganará una carga mística. Sin embargo, cuando el oponente no logra activar una mejora a causa de la neutralización, Rintra obtendrá 2 cargas místicas, esto hasta un máximo de 20 cargas. Ahora, si Rintra está contra la pared, mientras que tiene 10 o más cargas místicas, obtendrá una pasiva de imparable que va a durar 6 segundos cuando sea golpeado o bloquee un ataque. Además, sus ataques especiales se volverán imbloqueables. Continuando con las 10 o más cargas místicas, si cualquiera de los campeones ataca con un ataque débil, Rintra infligirá una desventaja de ruptura, pero también cuando impacte con un golpe fuerte, Rintra pausará todas las rupturas personales. Y cuando se inflinja una desventaja de ruptura, esto iniciará un temporizador de 15 segundos en su carga mística. Y cuando este temporizador termine, se perderán todas las cargas místicas. Pero si tiene 15 o más cargas místicas, Rintra ganará inmunidad al aturdimiento. Y ya con 20 cargas, cuando el oponente active un ataque especial, Rintra se va a enraizar hasta que acabe este superataque. Y este enraizado no tendrá tiempo de enfriamiento, pero si Rintra es derribado por este especial, perderá 5 cargas místicas. Bien, vayamos ahora a ver los ataques especiales. Con el primer superataque, por cada golpe impactado, ganará una carga mística. Además, cada golpe tendrá la posibilidad de neutralizar, con lo que también se sumará una carga. Pero si tiene 10 o más cargas místicas, el último golpe otorgará una mejora de furia que aumentará su ataque durante 10 segundos. Con el segundo superataque, al activarlo, va a pausar todas las rupturas en el oponente durante 4 segundos. Y el golpe final de este especial, aumentará el índice de ataque por cada ruptura en el oponente. Eliminando todas las rupturas en el temporizador de carga mística y también todas las cargas místicas. Ya luego, con el tercer superataque, una vez que termine este especial, el oponente será colocado contra la pared y Rintra va a recuperar un 1% de la salud faltante por cada carga mística. Así que será un poco para regenerar este especial. Veamos ahora su habilidad singular. Una vez que esté duplicado, obtendrá una habilidad pasiva en la que cada vez que una neutralización evita una mejora, obtendrá una mejora de ganancia de poder que le otorgará el 10% de su poder máximo. Todo esto durante 2 segundos hasta un máximo de 3 cargas. Además, mientras que esté con el imparable activado, Rintra va a regenerar pasivamente hasta un 3% de su salud faltante de los golpes o ataques bloqueados del oponente. Bien, pasemos ahora a ver cómo utilizar a este personaje. Para peleas cortas, va a ser bueno empujar al oponente contra la pared y lanzar el primer especial para acumular las cargas místicas. Todo esto para asegurarnos de obtener la mayor cantidad de rupturas mientras que estemos enraizados. Luego debemos de provocar al oponente hasta obtener nuestro segundo superataque. Ahora, el verdadero truco aquí es asegurarse de que el medidor de poder del oponente esté lo suficientemente bajo para que podamos intercambiar los suficientes golpes y así generar muchas cargas de ruptura. Ya luego tendremos que contraatacar al oponente con un ataque débil al final de cada combo para enraizar e intercambiar también los ataques débiles para acumular la mayor cantidad de rupturas. Y ya luego, antes que finalice el enraizado, debemos de lanzar el segundo superataque para cancelar este enraizado y obtener así inmediatamente las 5 rupturas adicionales. De esa manera, este ataque resultará ser un golpe crítico dándonos como resultado todo ese daño masivo que podemos ver en pantalla. Hermoso, ¿verdad? Y ya en cuanto a algunos de los usos que podemos darle a este campeón y por lo fácil que le es conseguir las cargas de neutralización, esto va a aumentar sus cargas místicas en los nodos como por ejemplo resistor, mientras que su habilidad singular le otorgará esas potentes mejoras de ganancia de poder. Y esto se va a aplicar a todas las peleas en las que se encuentren oponentes con una gran cantidad de mejoras, como por ejemplo el nodo de personalidad explosiva. Y hablando de mejoras, los imparables definitivamente están en la lista, lo que le dará la ventaja en nodos como por ejemplo footloose. Pero eso no es todo, sino que también al enfrentar a campeones como por ejemplo el campeón, no solo será útil el enraizarse, sino que también la habilidad para neutralizar ayudará a enfrentar los imparables de este campeón. Así que bueno chicos, eso es todo por el video de hoy, espero que este video les haya gustado y no se vayan sin dejar por ahí su poderoso like, suscribirse al canal si aún no están suscritos, sobre todo para que no se pierdan este tipo de videos. Y como siempre conmigo será hasta un próximo video. Bye bye.